Te preguntaba, Felipe, antes del corte, respecto de lo que tú mismo habías planteado en algún minuto, ¿no? Dijiste que ibas a apoyar al candidato de tu coalición que ganara esta primaria de no ser tú. Después de este debate, ¿sigues sosteniendo tus dichos? Así es. Y de hecho creo que no cambió mucho la relación con los dos competidores. Yo, con los Andón, todos saben que no tengo muy buena relación. Con Sebastián Piñera tengo una relación cordial, aunque claramente representamos proyectos políticos distintos. Si gana Manuel José Sandón esta primaria del día domingo, ¿lo apoyarías? Es mi compromiso. Yo creo que no va a ganar, y estoy convencido de que nosotros le vamos a ganar, y espero salir primero en la primaria. Pero si llegara la gente, la ciudadanía, a escoger algo distinto, por supuesto, es parte del compromiso que tengo. Voy a seguir luchando por los niños primero en la fila, para que le devolvamos el Estado a los ciudadanos, la agenda programática. Una agenda más liberal, que no la comparte José Sandón y no tengo por qué compartir con él esa mirada. Y veremos qué pasa en el futuro en esas materias donde no estamos de acuerdo, pero de tener que apoyarlo es mi compromiso. Ahora, lo que preocupa a la ciudadanía, ¿no? El debate de anoche. ¿Es la gobernabilidad que ofrece la derecha chilena hoy? Yo creo que el debate de anoche mostró una cosa que es bien positiva. Primero, que habían tres candidatos muy distintos, y segundo, de que, primero, Chile Vamos tiene primaria, a diferencia de la nueva mayoría. Hay debates, a mí me habría encantado más, y lo más importante es que esa diversidad no se esconde. Yo creo que uno de los problemas, y lo hablado hoy día con Fernando Paulsen en la radio, que tenemos a veces en Chile, es que las diferencias se esconden, en vez de mostrarlas. ¡Gracias!